Pues hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a este espacio que es Chachareando en el Metrobús Más bien esta vez va a ser en el Cantón, porque de aquí nos vamos a ir para el Cantón Y vamos a ver algunas cosillas ahí gamer, recuerden que pues aquí nos dedicamos a comprar aquellas cosillas de segunda mano Entonces también en primera mano, pero que sean baratas, chidas y gamer, ¿no? ¿Y de qué quieres tu nieve? En esta ocasión me encuentro con mi gran amigo Alfred, que él va a ser el que nos va a sortear todo esto Vamos a ver si podemos ahí tirar la regateada, la oferta, nos vamos aquí para el Cantón Y pues Alfred, ¿quieres mandarle un saludo a alguien? No, vale, mira mi amigo Va que va, ahí de todos modos voy a estar poniendo sus redes de igual de mi gran amigo para que vayan a seguirlo también en el YouTube Y pues le metamos nitro a la intro de este capítulo y vamos a empezar ¿Qué estás? Vamos para allá No, nobody but me can keep me safe I'm on my way Pues miren nada más chicos Ahí lo que ya se está cocinando Luego me piden estos segmentitos Así es como ya quedó ¡Qué rico! Es que lo estamos haciendo Con un poco de chile cuares Niño, cebollita Y un bistezazo Ahorita vamos a comer Ahí con el buen Alfred Ahora ya les voy a mostrar Cómo quedó esto Para que igual Él les mande un saludote Mi gran Alfred Que vamos a estar haciendo Unos biznesillos Pues muy bien chicos Ahora sí vamos a entrarle Ya está todo esto preparado Ahí está el buen Alfred Ahora sí lo voy a capturar En el mero momento De la comisión Que anda clavando ahí el colmillo Unos bistecillos ¿Qué tal están mi Alfred? ¿Sí me rijo o no? Sí Pues a subir más contenido Acerca de esto Y para que pasen a visitarlo También les voy a poner Un pequeño segmento Para que ustedes vayan a ver El video completo en su canal Pasen a compartir Comentar, suscribirse Y dejarle su like Que eso lo va a motivar Para seguir haciendo Esta gran labor Así es que vamos a seguir Le dando fuego Y provechito mi gente Vamos Chequense esos controles Aquí están Aquí está este otro Que nos trajo el buen Alfred Ahora vamos Por lo bueno ¿No? Ya como Ya como nos va a caer Este dices que no jala ¿Va? Ajá Este no jala El que se ve más madradito No jala Ah pero este creo que es clon Sí este es clon Ajá No tiene aquí grabado Lo de Nintendo Ni acá Sí Esto sí Este sí es Aquí tiene Nintendo Siempre los clones Por lo general Casi nunca No jala Este es original Este también Tienen aquí grabado Lo de Nintendo Y eso Y aquí viene igual Bien Ok mira pues Dame 399 Espera que No manches Es una ganga Pues que te parece Dos varitos Ah caray Eso sí me interesa ¿Por los dos? Ahora sí me saliste Más cabrón Qué bonito Dos varitos Cada uno Para empezar Este Este ¿Cómo lo vas a comprar? 7 Te voy a dar A ver pásame Pásalo para que lo vean Me habías dicho 150 A ver hecha Hecha A ver A ver A ver A ver A ver A ver Para que vean Esta gran joya Por la que nos andamos Peleando Chequense nada más Xbox Del Halo Y están caros Si tú los ves Está perroncito Y trae emuladores Es maquinero Y todo jala Hasta la unidad de disco Todo Es que sí se ve bien La neta es que sí Pues ya un 7 Por este ¿Cómo ves? Habíamos dicho Que 7.50 Y aparte vamos a ofrecerme Algo Material Algo Me late Me late 7 y medio Por este Va Un 3 Por eso no te sale Los dos Va Va Y hacerme un 3 Por eso Trajiste de las tortugas Eso Me está doliendo Todo el corazón Esta reliquia No lo quieren ni soltar Es el Tortugas Milla 3 Manhattan's Project Es el único Que me hace falta Alfred Es bellísimo Es el único Aquí viene más No me falla No creo que viene casi igual Viene un poquito amarillento Pero Vuela hasta nuevo Lo que no está tan mal tratado Es esta etiqueta Es que lo chido La 3 es buena Como quiera Un 3 Por este Podría ser Me está doliendo Lo podría ser 3 6 Con los controles Y 12 13 1.350 Sería Me late mi Alfred Pues va que va mi Alfred Que todo sea por una Noble causa Ya lo están viendo Y ahorita vamos a jugar Un ratoncito Carazco bastante Veo hermano Ese parote bandera Ya sube Más que más Materiales Eso me parece perfecto Y pues vamos Por lo que sigue Mis babies Chequense nada más Esta belleza Chicos Ya vamos a poner La prueba I sorry for my mess Por mis cables Que se ven por ahí Pero Chequen esta preciosura Está como me la reza Todo el doctor Vean lo que me explicó Aquí Alfred Tiene juegos propios De la consola Area 51 Call of Duty 2 El 3 Final Sour Counter Strike Crash Nitro Kart Vean Toda una gran variedad De juegos Doom 3 Resurrection Ahora vamos a darle Juego Chequense Vamos a empezar Aquí con el gameplay Tomamos estas cosillas Prestadas Aquí tenemos Balas Vean Vamos a despertar A los primeros Engendros Del mal Adiós bendito Señor Jesús Estos juegos como me gustan Y más el Doom Unos en retrocueriza Aquí voy a despertar A los primeros Ahí está Ahí viene Corre 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 De este lado De este lado De este lado Ahí están Muertos Hasta parece que sí sé Falta uno Ahí está Ay no manches Creo que ya no Vamos corriendo Voy corriendo Sin detenerme Un amigo Voy a ver Deje de cantar mamadas Señor Vegeta Vamos a alejar Vamos a activar La otra celda Para subir Aquí hay algo no Ah es el medic kit Creo no Shells Ok Aquí está la otra Aguasaguas Son toda esa Va a ser la munición Le saltamos Ay Ay veanle Apóntele bien Aguasaguas Un excavation elevator ¿Dónde estás? Ya lo vi No me dejes subir Aquí está Y recarga rápido Chequense la gran cantidad Y vamos a jugar uno Que me gusta muchísimo El Aliens Vean nada más No hombre Ando como niño Con juguete nuevo Que rico Ahí está Felipe Tobar Ahora le damos un zoom Maraca ¿No? Ay jodas Se me deja Irene Pero le estoy metiendo A su cueriza A su cueriza de Rigoberto Ay aquí empieza a lanzar Cosas tenebrosas Del otro mundo Mundial Sacarracate las babuchas Me está metiendo unos electrochoques Es que no se los deseo a nadie Ahí está Morido Vamos por lo que sigue Mis chiquibabies Chequense aquí Trae unos emuladores De la Sega Genesis La neta Esto está Perroncísimo Realmente le agradezco Bastante a mi gran Valedor Saso Vean ahí está El Shadow Dancer Para la Sega Genesis Como me lo recetó El doctor Bien en terapia intensiva Hombre Ando como niño Con juguete nuevo Si Fue todo un gran Disney Tanto para tenerlo En la colección Como para jugar Echar Los directos Que ya saben que Es algo muy 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 padre Ay Ya me mataron Vamos por lo que sigue Pues ahora si Vamos a Ver que gestos hace Este cartuchón De Manhattan's Project De las tortuguetas Si A fuerzas Es que mi Alfred Me dijo Está jalando Pues Al mero Llavero Vámonos Duro Pero efectivo Ay Ay Este está muy Muy chido La verdad Una gran Joya retro En mis manos Ahora Un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Puro piñatazo Con la varita De la olvida Ay Infeliz Si Traen su Traen las estrellas De marfil Ah no se son Las estatuas De marfil Camino Que camino Aquí van a salir Unos Mequetrefes Ahí está Ay No manches Me aplastó Eso estuvo chido Está perrón La neta Para mi Siento que es un gran juego Y mucha gente Es el que más busca Ay Me dio una patada Voladora De Papá Antonio Ay Ay No manches Si me está aplicando La surtidita Ahí está Muérese Vamos por lo que sigue Mis babies Y muy bien chicos Ahí puse ya el Gamecube Con el Tony Hawk Pro Skaters 3 Y vean Ahí está dando Si Es que Es como me dijo Mi gran valedor Vamos a jugar Es que el otro control Ya se lo di a Manuelón Por eso le pedí Esos controles Porque Manuelón me pidió uno Ya le di El morado También estaba jalando Bien a todas margaritas Y este es para el gran Jorjito Gorta Le mando un saludote Y un abrazote A ese valedor Sazo Que tiene una mejor jugabilidad En el Play Sinceramente No Mucha gente Yo creo que lo ubica Por el Playstation Bueno ya Completé el record Me estoy cae y cae Pero chequense La Los gatillos También agarran bien perrón Vean Oh la la Cholada Está perroncísimo Esto Chicos Vean Voy a hacer aquí Unos truquillos A ver si puedo aguantar Un combazo Melon No es metal No No lo pude agarrar A ver si puedo aguantar Tengo el emulador mínimo Ese es un verdadero hombre Bueno por lo menos si lo vas a poder jugar Eso es lo chido Y pues bueno Espero que les haya gustado este capítulo Se hace con mucho cariño Compartan Comenten Suscríbanse Que me estarán ayudando bastante Y échenle también la mano A mi gran amigo Alfred Que es a todo dar Y pues nos vemos Muchas gracias Igual ahí quieres decirle algo A la gente Algo no sé Se sigan chochareando Bebé Bueno Ahí sale Ahí sale Sí la verdad es que sí Y pues bueno Nos vemos en la próxima Mis babies Chaito Vámonos 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 Vámonos